Saludos amigos, mi nombre es Kiki Yampian, esta vez vamos a ver la segunda parte de ritmos de reggae. Obviamente no vamos a hablar solamente del reggae, sino también del ska y una variante del ritmo de reggae con ska, algo mucho más moderno. Te estoy copiando a mitad del video en el enlace, también lo voy a poner acá debajo en la descripción del video con las pistas, los backing tracks y los pdfs, para que puedas repasarlo y mejorarlo. No son tan fáciles los ritmos para aquellos que tocan rock, en general rock pop. ¿Por qué? Porque tenemos un contratiempo presente en los tres ritmos. Algunos más fáciles, otros más difíciles. La idea es que los saques lo más parecido posible. Espero que te guste el video. Bueno, como hemos visto en la introducción, estamos en la segunda parte. Vamos a hablar ahora de ritmos de reggae y las variaciones del ritmo de reggae, que no es una variación básicamente, sino que, como nosotros sabemos, el ska es anterior al reggae. Ahora, claro, después el ska se vuelve a retomar con grupos de punk y grupos de Nueva York muy interesantes, que te estoy poniendo acá abajo en la descripción del video, te estoy poniendo los pdfs para que puedas sacarlo de una manera mucho más sencilla y mucho más práctica. Sin embargo, es importante la explicación por una sencilla razón. Acá vamos a hacer la técnica del skank, no ska, skank. ¿En qué consiste? Normalmente los ritmos de reggae están en contratiempo, entonces, normalmente tú haces el golpe y después el ritmo, el golpe y el ritmo. Eso lo puedes ver en el video, acá te estoy colocando la tarjeta para que ingreses a la parte 1, que es importante, si no, no vas a poder entender, aunque parece fácil, no vas a poder entender los ritmos que vamos a hacer hoy día. Los acordes serían re mayor, sol mayor, re mayor y la mayor. Ritmo de reggae simple sería así. El golpe primero y después y cortas con la palma de la mano, con la parte externa de la palma de la mano. Ahora, el skank es darle un golpe doble. Uno. Entonces sonará así. Lo mismo vas a hacer en cada final de cada acorde. En sol. Es el skank, lo puedes poner al principio, en el segundo tiempo, en el tercero, en el cuarto. Eso ya lo ves tú y lo tienes que coordinar necesariamente con el baterista y con el bajista. Entonces puedes hacerlo así de repente. Puedes hacerlo a la segunda. Puedes variar. No solamente vas a hacer uno, uno, uno. O puede ser uno, dos. Pueden ser uno, dos y tres y cuatro simple. Listo. Entonces vamos a ver la explicación de esta variante de reggae. Pueden ser uno, dos y tres. Pueden ser uno, dos y tres. Segundo ritmo, vamos a ver la variante del ska. El ska es muy importante porque te permite seguir siempre el pulso. Este es uno de los ritmos obligados que dicto en mis clases presenciales y en mis clases online. Porque te permite seguir un pulso correcto. Es difícil el ritmo de ska cuando estás acostumbrado a tocar, por ejemplo, metal. ¿Por qué? Porque igual está en contratiempo, pero es mucho más rápido. Entonces, para esto voy a utilizar los siguientes acordes. El La mayor. Do mayor. Re mayor. Ahora, los acordes son muy fáciles, pero obviamente recuerda que ese es el inicio de los ritmos. Y después puedes hacer tus propias variantes. Vas a hacer un golpe hacia abajo. Y otro golpe hacia arriba, pero tocando. Hacia abajo, hacia arriba, tocando. Pero lo vas a hacer a una velocidad mayor. Ahora, tienes una variante. O tocarlo en nota muerta, o tocarlo sin nota muerta y sí tocar hacia arriba. O sea, puedes hacerlo en dos variantes. Haciendo esto. O haciendo esto. Y después, una vez que has terminado, cortas la nota levantando esto o apoyando la palma de la mano. Entonces, sería así. Pareciera fácil. Recuerda, no es tan sencillo como uno cree. Porque después, cuando te ponen el baterista y el bajista, generalmente los que tocan mucho rock se pierden en algún momento. O sea, que hay que practicar bastante. Esto hay que practicarlo con el metrónomo. Recuerda que en el metrónomo está a tierra. O sea, pla, pla, pla. Tú tienes que hacer pac, 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 pac. Este es el ritmo del ska, como vas a ver en el siguiente video. Bueno, vamos a ver entonces el tercer ritmo. Que es una variante entre ska y un poco de ritmos latinos. Con un ritmo de batería súper interesante para que puedas hacerlo un poquito más moderno todo. ¿En qué consiste este ritmo? Primero tiene los acordes de la menor, sol mayor, la menor, re menor y mi menor. Entonces, este ritmo es abajo. No tocas nada. Puedes hacerlo muerto o en silencio. Bajas y tocas uno, dos, tres y silencio. Entonces, bajas. Un, dos, tres, silencio. Entonces, bajas. Lo estoy exagerando para que veas cómo es esto. El antebrazo tiene que estar pegado a la guitarra. Y repites lo mismo en sol. Lo mismo repites en re menor y en mi menor. Lo que pasa es que esto es así, miren. En el acorde de re menor y mi menor es la mitad del compás. ¡Ojo! No es así. Es. Y después lo hace rápido. Y después lo hace rápido. Hay que tener en cuenta bastante los tres ritmos. Parecieran fácil, pero cuando lo cuadras con tu banda, te vas a dar cuenta que tiene algunas características que no te habías dado cuenta. Por eso también te estoy poniendo las pistas abajo para que las practiques. Dos recomendaciones entonces. Lo primero es que siempre guíate por el bajo, por la batería y practícalo con backing track. Y si puedes, practícalo con tu banda. Esto es para que lo apliques directamente a cualquier género. Recuerda que grupos antiguos como Dapolís utilizaban todos estos ritmos. Espero que te hayan gustado todas estas recomendaciones finales en la última parte del tutorial. Pero también recuerda siempre tener presente las tarjetas y las recomendaciones que siempre hay en la descripción del video. A veces pongo muchas, otras veces pongo pocos, pero esta vez sí hay PDFs y audios. Espero que te haya gustado el video. Mi nombre es Kikiompean. Saludos. Gracias. 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 Gracias.